Aguarumia, Cere, Bacariongo, Nomi, Endeme, Fi, Bonco, Endeme, Siramia, Econ, Ana, Mendojo, Econ, Quiñongo, Bonco, Endeme, Fi Obía, Ñe, Sirompo, Maco, Siro, Coro, Gua, Endeme, Ya, Mani, Yoncene, Bacariongo, Ache, Cherumia, Kizongo, Eque, Fi Duramia, Beso, Gua, Efe, Lumea, Ño, 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 Eque, Endeme, Ya, Bonco Que clase oficio pa' un rapero, subí la plata, la he echado en yarda y ahora, manajé con mi sombreco recordando, cubanos en la red con Guajira otra vez, para los Nahuel, Kiko Montuno, Efe, el abuelo, Efe, Cácero, Paure, que me han fachado en mi sombrero, porque Guajira, muévanse todos a bailarlo, como él, siempre conociste a tu descarta, mamá, ahora traba, que va a bailar, mi sombrero de Yarey, el mes pasado en un baile, algo extraño sucedió, tiré mi sombrero al aire, pero alguien se lo llevó pa' Charines, quien ha finto por ahí, a Matandine, mi sombrero de Yarey, quien ha finto por ahí, mi sombrero de Yarey, quien ha finto por ahí, y nadie me dio razón, ay mamá, quien ha finto por ahí, fula me estoy poniendo, mi sombrero de Yarey, quien ha finto por ahí, llama, te estás metido, mi sombrero de Yarey, prometí a mi corazón, y a todos mis compañeros, anda toda la nación, pero encontré mi sombrero. Pido tu ayuda, guacha, yo lo que quiero es que aparezca, ese sombrero tiene cinco años, y el Maniwitty se convierte en daño, te voy a vistiendo con que estaba jugando, un amulejo, tu estás manoseando, tu sabes que Yarey es que tu estás jocando, siempre hay tía, mi sombrero de Yarey, estoy sufriendo, porque vino un atrevisto y se ha robado mi sombrerito, pero hay que pasarla bien, quien ha finto por ahí, pa ti guají, mi sombrero de Yarey, mami tu te salvas, porque a mi me gusta el son, el del padre, masabroso, quien ha finto por ahí, esto es cubano que es la rama, mi sombrero de Yarey, va a pasear la habana entera, de vomitar el araña en la guayabera, quien ha finto por ahí, ya quedaste atrapado en mi sombrero de Yarey, viste pa eso y me diste un facho, al abuelo macho, quien ha finto por ahí, pa coger un araño de Yarey, soy un rapero viejo clavo y pido un sombrero, pa coger un bebuero, quien ha finto por ahí, mi sombrero de Yarey, el cubano que usa ese sombrero, un reguetonero, apunto para el cubaneo por si hay mareo, el cubano bueno que siembra la tierra, lleva su machete, lleva su sombrero, presumiendo de cubanía, es de campo la rima mía, ave maría, el cubano bueno que siembra la tierra, lleva su machete, lleva su sombrero, no ves que los chamas lo están disfrutando, son nuestras raíces las que están mandando, vente pa Santiago a Califeta, fiesta el huevo, arrollando, el cubano bueno que siembra la tierra, lleva su machete, lleva su sombrero, por eso los soneros me descargan, me estoy integrando, está llegando el AMBA, eh, body body come on, pa que nuestra música siga avanzando, a San Luis le estoy cantando, con Favre estoy descargando, los guajiros va triunfando, trabajando, y el mismo el agua que se está buscando, que Cuba no vuelva, que siembra la tierra, lleva su machete, lleva su sombrero, mi sombrero, quien ha visto, por los campos de Cuba, mi sombrero, a yo los voy a buscar, quien ha visto, pa que no quede duda, mi sombrero, esa es mi identidad, body body, quien ha visto, de mi cagua mamita, mi sombrero, eh, body body, come on, ah.